Durante los días 10, 11 y 12 del mes en curso se desarrolló la XXVII Asamblea de Diosesana que se realiza cada año por estas fechas, donde se planifica el plan pastoral para el año 2019 de la Dioses de Tumaco bajo el concepto del proyecto de evangelización de la iglesia particular para dar respuesta y dinámica a la acción pastoral de la iglesia local. Primero que todo, en esta asamblea evaluativa hemos llegado a conclusiones muy certeras para el bienestar pastoral de nuestra diócesis de Tumaco. El plan pastoral que nosotros hemos venido siguiendo, como ha estado en un stand-by, entonces en esta asamblea ya hemos concertado entre todos que vamos a continuar el plan, pero se va a refrescar, por así decirlo, algunas cosas desde el inicio del plan con el fin de que todos podamos estar en la misma tónica y emprender una misma marcha. Ya todo ha quedado definido y creo que es la mejor manera para que la pastoral de nuestra diócesis cada día vaya adelante. A través de la misma participaron los sacerdotes, religiosos y agentes de pastoral social de los municipios costeros y del municipio de Ipiales. Cada parroquia y cada sector ha traído a sus laicos. Son líderes de las diferentes comunidades parroquiales que tendrán la necesidad de replicar y son aquellos que jalonarán el proceso que uno pretende hacer. Los laicos son la importancia de la iglesia, de la diócesis. Es la importancia de que ellos puedan replicar, liderar en los demás equipos y en las demás estructuras. El plan pastoral es planificado con el objetivo de tener una ruta trazada para las acciones evangelísticas durante el transcurso del próximo año. En esta actividad se dio a conocer a través de exposiciones las acciones que se realizan de cada área en el municipio de acuerdo al plan pastoral, donde cada stand contenía historias de esperanza, perseverancia y lucha en el sentido social. Estamos con María Teresa Cruel, quien en este momento aquí en esta asamblea de Diosesana que se está realizando del 10 al 12 del mes en curso. Y nos va a hablar un poco de qué se trata este stand que se encuentra en la Casa Estrella. Yo me diría aquí. Muchas gracias. Listo, entonces este stand de Blasos de Amor Mariano. Nosotros tenemos un grupo fundado en Medellín, fue fundado el 17 de julio de 1999. El carisma del Lazo de Amor Mariano es la conversión de las almas. Entonces nosotros hacemos retiros cada dos meses. Se hacen los retiros aquí en Casa Estrella. Nosotros hacemos consagraciones a Jesús por María con este libro que se llama el Totos Tus, que es Totos y yo María. Entonces con ese libro consta de 33 lesiones. Cuando uno hace la consagración, en la iglesia pues lo consagra el Padre. Se hace la ceremonia con la cual nos empiezan a poner esas camisetas. Nosotros en el momento de consagrarnos, nosotros esta medallita es la que representa que somos consagrados a Jesús por María. Y nos dan, empezamos con la camiseta esta, que es la de la humildad. Porque esta nos representa que nosotros estamos aspirando a ser misioneros del Grupo de Lazo de Amor Mariano, para la cual ya cuando somos consagrados nos dan esta, que es la azul celeste, que significa fe. Y la camiseta de allá, que es la azul turquí, esa significa esperanza. Entonces nosotros aquí tenemos fotos de retiros, de conversión de personas adultas. Acá tenemos de niños, allá tenemos los apostolados que hemos hecho en los ancianatos, en diferentes partes a veces que vamos y hacemos apostolados. Y no podía faltar el Kununo, el Bombo, el Guasat y las voces que con fervor compartieron espacios de integración artística. ¡Suscríbete al canal!